Vamos a estudiar las leyes de Hanukkah, por lo menos las leyes más prácticas para entender bien cómo funciona esta fiesta y como siempre voy a usar un libro que tiene las leyes en un lenguaje claro, sencillo, de vuelta a las más prácticas así que vamos a empezar Hanukkah, básicamente hay tres cosas que pasan durante Hanukkah hay tres asuntos que nuestros sabios nos mandaron a recordar con toda la cuestión de Hanukkah el asunto número uno es la victoria en la guerra el pueblo judío, no voy a contar toda la historia de Hanukkah ahora, no me parece que no es el momento pero el pueblo judío recupera Eretz y Israel esto ocurre aproximadamente año 130 y pico, 139 creo que era, antes de la era común el pueblo judío recupera Eretz y Israel de manos de los griegos recuperan el Beisamiktash, el templo y hay una victoria militar, literalmente, que ocurre el 25 de Kislev 25 en hebreo se escribe con dos letras, una haf y una hei, que es ko Hanu, ko es decir, el 24 de Kislev en la práctica fue la victoria de la guerra 25 descansaron, Hanu es de Hanía, es descansar y ko es 25, Hanukkah, 25 descansaron entonces, el primer asunto que recordamos de Hanukkah es una victoria militar de recuperar la tierra de Israel el segundo asunto que ocurre en Hanukkah es el milagro de la vasija de aceite famosa vasija de aceite para encender la menor después de la victoria cuando los Maccabim, Maccabeos, que se llaman así Maccabim y Maccabeos porque en la espada o en el escudo, hay diferentes versiones de Yehuda Maccabi estaba escrito Mi, Kamoja, Ba, Keilim, Hashem es Maccabi, las primeras letras de esa frase es Maccabi entonces, Yehuda Maccabeos cuando entraron en los Maccabi, en el Beisamiktash, en el templo encontraron que los griegos habían impurificado todos los aceites que había en el templo y así solamente encontraron una vasija de aceite para encender la menor que alcanzaba, el hecho de haber encontrado esa vasija ya es un milagro pero alcanzaba para un día encender la menor pero para producir aceite nuevo se necesitaban ocho días y el milagro ocurrió que ese aceite duró ocho días ese aceite duró ocho días y por eso, al año siguiente, nuestros sabios fijaron festejar ese milagro del aceite diciendo Halel, cánticos, que son una serie de salmos de alabanza a Hashem como determinaron nuestros sabios que recordemos el milagro de la victoria militar porque eran pocos contra muchos, un ejército griego, conquistador, etc esto lo festejamos en el rezo y en el virja samaz, en la bendición después de las comidas diciendo una frase que se llama Alanissim por los milagros y por las maravillas que Dios hizo por nosotros entonces, el milagro de la guerra, yo no lo mencioné antes el milagro de la guerra lo recordamos agregando una parte del rezo que habla sobre la victoria justamente el milagro del aceite lo recordamos diciendo Halel diciendo alabanzas a Dios el tercer asunto de Hanukkah es Hanukkah Samishkan Hanukkah significa, viene de la palabra Jinuk, Jinuk es educación el 25 de Kislev, en la época en que el pueblo judío estaba en el Midbar, en el desierto después de la salida de Egipto se inauguró el Mishkan esto fue el 25 de Kislev no se inauguró, perdón, mencioné mal se terminó de construir en la práctica la inauguración empieza Rosh Hoidesh Nisan pero se terminó de construir el Mishkan el tabernáculo y por eso nuestros sabios decretaron que durante todos los días de Hanukkah leemos la Torah en la sinagoga que es lo que leemos parte de la inauguración justamente del Mishkan del tabernáculo esto es los tres asuntos digamos de Hanukkah por esto fijaron nuestros sabios que los días de Hanukkah son días de agradecimiento y alabanza a Hashem por los milagros que hizo con nosotros tanto en la guerra como en la vasija de aceite solo que nuestros sabios dicen que los días de Hanukkah algunos dicen que los días de Hanukkah son días de simcha de alegría y automáticamente hay que comer un poquito más en Hanukkah días para aumentar digamos en la comida y todo el mundo está de acuerdo que está prohibido ayunar en los días de Hanukkah no se hacen ayunos en Hanukkah bien qué es una Hanukkiah esta parte es muy importante para entender cómo se festeja Hanukkah hasta acá lo que dijimos es durante el rezo hay ciertos agregados qué es una Hanukkiah una menorah un candelabro de Hanukkah cómo funciona lo adecuado es conseguir un candelabro lindo hay quienes tienen la costumbre de que sea de plata del metal plata un candelabro lindo y qué bueno sería que tenga los brazos en diagonal esto es toda una cuestión enorme, gigante no me quiero meter ahora no es necesario ni siquiera que tenga brazos puede ser simplemente con que las letras las velas estén ordenadas en forma recta ahora vamos a ver esto en un minuto alcanza pero si uno puede y tiene el dinero la posibilidad etcétera comprar un candelabro mejor y si el candelabro puede ser con la forma que tenía el candelabro original en el Beis Amiktash en el templo que eran todos los brazos en diagonal hacia arriba y no circular como muchos la dibujan hay toda una charla del revés sobre este tema que el candelabro circular o semicircular es en realidad como lo dibujan lo dibujaron los romanos en el arco de Tito que está hasta el día de hoy en Roma ellos dibujan así en forma circular entonces nosotros no aprendemos de ellos cómo era la Menoira y ellos lo que muestran en ese arco era una Menoira que estaba en el templo porque se usaba para luz no la Menoira del Beis Amiktash propiamente dicho la del templo que se usaba para encender en el templo entonces la Menoira era según el Ramban por lo menos Maimonides era diagonal como nuestra ciudad en la plata todo en diagonal esto es al respecto de un candelabro ya vamos a estudiar cuáles son las características de este candelabro un candelabro con que encendemos la vela de Hanukkah la mejor forma de encender la vela de Hanukkah es con aceite de oliva el recuerdo de que en el Beis Amiktash en el templo se encendía también con aceite de oliva y si la persona no tiene aceite de oliva puede encender la Menoira de Hanukkah con cualquier otro aceite con cualquier otro aceite que tenga buen olor digamos que no sea sucia y hacer algunas cosas que erosén y que tira mucha suciedad etcétera y para mechas la persona puede tomar mechas de algodón o mechas de lino y para el Shamash el Shamash es una vela adicional que en un ratito vamos a hablar de ella es una Yamash significa como sirviente es la vela que sirve a las otras velas puede tomar una vela de cera cera de abejas esta es la costumbre en Jabal pero se puede encender en la práctica con cualquier tipo de velas mientras no sean velas de aboida zara de idolatría se puede encender todos los aceites y todas las mechas son kosher son apropiados para encender la vela de Hanukkah y uno puede utilizar las mismas si va a encender con aceite las mismas mechas que uno utilizo en los días anteriores se pueden volver a utilizar en los días siguientes no es necesario cambiar todas las mechas cada vez esta es la costumbre en Jabal de encender con aceite y con mechas etc pero si uno enciende con velas 100% kosher está perfecto la única condición al respecto de las velas es de vuelta que no sean velas que fueron hechas para idolatría que no compran una santería o estos lugares que las hacen para prender al San Total y San Este y San El Otro esto no sirve pero las velas que uno compra en cualquier supermercado de estas velas de parafina están bien son kosher están perfectos no hay ningún problema ¿cuántas velas se prenden? el número de velas es el primer día esta es la costumbre más normal hay diferentes leyes al respecto pero esta es la costumbre más común el primer día se enciende una vela el segundo día se encienden dos velas el tercer día tres velas y así sucesivamente hasta el final de Hanukkah donde se encienden ocho velas el último día en adición a esto como dije antes se prende una vela que se llama shamash shamash significa sirviente servidor quien sirve a otra cosa y pone esa vela en un lugar específico un poco más alejado de las otras velas o un poco más alto de las otras velas de manera tal que está prohibido tener beneficio de las velas de Hanukkah cuando uno pone el shamash y está un poquito más alto es una vela más alta entonces uno no está teniendo beneficio de las velas de Hanukkah sino de la luz del shamash es una cuestión técnica meramente una cuestión técnica el shamash además se usa para encender las otras velas para utilizarla para encender las otras velas pero es una cuestión técnica de que haga luz para no beneficiarse de la luz de las velas de Hanukkah esto es al respecto del shamash de la misma manera cuando uno enciende las velas de Hanukkah como dijimos uno las enciende con el shamash se acostumbra es una cuestión de cowboy de honor no agarrar el fósforo y directamente encender la vela de Hanukkah sino el fósforo al shamash y el shamash es el que enciende cada velita de Hanukkah si una vela se apagó si no estaba encendiendo la vela de Hanukkah y alguna se apagó volvés a tomar el shamash y encendés esa vela está permitido encender de una vela una vela a la otra vela está permitido pero la costumbre es que una la enciende con el shamash y no una vela a otra vela de Hanukkah si una persona se olvidó alguno de los días de Hanukkah no pudo por alguna razón y no encendió la cantidad de velas que corresponde a ese día por ejemplo la tercera noche te olvidaste entonces no encendiste las tres velas que correspondían a la tercera noche la cuarta noche no encendés más velas para reponer las anteriores ya está encendés las cuatro velas que corresponden a la cuarta noche no tenés nada más que agregar cómo se colocan las velas qué pasa si uno no tiene menoira por ejemplo o uno quiere inventarse su propia menoira su propio candelabro cuáles son las leyes que tiene que tener el candelabro para considerarse un candelabro de Hanukkah no hay obligación de encender las velas de Hanukkah en una Hanukkiah en un candelabro específicamente para cumplir la mitzve de prender las velas de Hanukkah pero sí es importante colocar las velas en una superficie recta todas las velas tienen que estar a la misma altura todas las velas a la misma altura una al lado de la otra en una línea recta no existe una menoira circular una menoira semicircular este tipo de cosas y una velita más arriba que la otra esto no sirve tienen que estar todas las velas a la misma altura todas las velas en una fila recta digamos por supuesto ya dijimos antes que el Yamash puede estar más elevado o puede estar a un costado esto está bien porque a propósito estamos identificando que esta vela que es sirviente no es parte de las velas de Hanukkah indicando los días de Hanukkah no es otra vela por eso esa vela sí puede estar más arriba o a un costado pero las velas de Hanukkah propiamente dicho el primer día segundo día tres días etcétera una vela dos velas tres velas y así sucesivamente tienen que estar en una línea recta y todas a la misma altura hay que cuidar el espacio entre una vela y la otra vela las velas propiamente dichas de Hanukkah de manera tal que no se caliente una vela con la otra y termina derritiéndose y cayéndose entonces hay que tener un espacio determinado entre una vela y la otra si muchas personas en una misma casa como vamos a ver la costumbre de Jabal si una persona en la misma casa en una misma varias personas en una misma casa encienden las velas de Hanukkah hay que hay que alejar unas velas de las otras velas si vos tenés una menoiro entonces se ven hay cuatro o cinco menorot en una casa está perfecto pero si vos no tenés menoiro de repente tenés tres velitas en una mesa y al lado tres otras velitas y al lado tres velitas y no sabés cuántas velitas de Hanukkah se están prendiendo entonces por lo menos alejarlas un poco de manera tal que se identifique que en realidad estas tres velitas son una vela de Hanukkah estas otras tres velitas son otra vela de Hanukkah y así sucesivamente cada vez que uno agrega una vela o agrega un día y agrega una vela agrega la vela a la izquierda entonces el primer día no hay ni izquierda ni derecha es una sola vela el segundo día pones dos velas una a la izquierda de la que pusiste antes y empezás a encender la segunda vela el tercer día por agregas otra más a la izquierda empezás de izquierda a derecha a encender la tercera vela la segunda vela y la primera vela el cuarto día la cuarta vela tercera segunda primera siempre vas agregando a la izquierda y la vela del nuevo día es la primera que encendes donde se coloca la menor nuestra costumbre en jabal nuestra costumbre es poner la menor en el espacio de una puerta de alguno de los cuartos hay muchísimas costumbres al respecto de esto en dirushalayim como hablábamos en llaves en dirushalayim uno camina por las calles en hanukkah y ve menoylas en la puerta la que more dice el talmud dice al pesach beisomibahuts en la puerta de la casa del lado de afuera para iluminar justamente el afuera y es toda una cuestión mística de lo que representa Hanukkah y la luz de Hanukkah etcétera más allá de eso la costumbre la práctica en el que no estamos en dirushalayim lamentablemente rápidamente con machías vamos a estar en dirushalayim y vamos a cumplir las velas de Hanukkah al pesach beisomibahuts afuera pero hoy en día no estamos ahí entonces lo pones en alguna puerta de tu casa donde la gente de la casa la vea la pueda ver digamos es importante y fundamental en todos los asuntos de Hanukkah una cosa que se llama pirsume in nisa publicar el milagro de Hanukkah entonces tiene que poderse ver poder verse la menor en la puerta entonces de alguna de las alguna puerta de tu casa en el espacio digamos de la puerta en el vacío de la puerta del lado izquierdo del que está entrando entonces del lado derecho tenés la mezuzah y del lado izquierdo tenés la menor de manera tal que estás rodeado de mitzvot un cuarto que no tiene mezuzah por alguna razón pones la menor del lado derecho si vas a poner la menor en esa puerta lo ideal es poner la Hanukkah en una especie de banquillo o banco o algo por el estilo que sea más alto que 24 centímetros que son tres fajim un tefaj es un puño tres fajim son más o menos 24 o 25 entre 24 y 30 centímetros y tiene que estar por debajo de 80 centímetros que son 10 fajim aproximadamente pero si vos pusiste la menor por encima de 80 centímetros de 10 fajim cumpliste igual cumpliste igual solamente lo podés poner la menor por encima de 10 metros esto ya no sirve esto ya no sirve de la misma igualmente una casa que tenga 10 metros de alto medio raro puede haber un edificio y ahora vamos a hablar de eso y vamos a estar en un departamento y enciende la menor irá que son el tercer cuarto quinto décimo piso lo que sea ahora vamos a hablar de esto pero entonces en tu casa en particular la menor no tiene que estar por debajo de tres fajim porque se considera que está allá en el piso y es una falta de respeto a la menor y tampoco debería estar por encima de 10 fajim que son unos 80 centímetros si vos pusiste ah esto ya dijimos si vos pusiste ok no lo dije perdón si vos pusiste la menor por debajo de 24 centímetros cumpliste siempre y cuando no esté en el piso está bien que esté en el piso y lo principal es que la llama las llamaradas de la menor estén entre 24 centímetros y 80 centímetros quien prende la menor tiene que poner las velas en un lugar que puedan estar durante todo el tiempo en que van a ser encendidas esto es toda una cuestión en la lajá las leyes de jánucca interesante no hay un tratado talmúdico jánucca sino que las leyes de jánucca están en llaves cuando en la que more llaves en el talmúd que habla sobre llaves está discutiendo los aceites y mechas con las cuales se puede encender en llaves ahí empieza a discutir los aceites y mechas de jánucca y empieza toda la discusión de jánucca que significa jánucca etc ahí hay una discusión sobre cuál es la mitzve propiamente dicha de la vela de jánucca si adlaka o hice mitzve o annaja o hice mitzve si encender las velas en la mitzve o colocar las velas en la mitzve la conclusión es que encender las velas es la mitzve propiamente dicha de jánucca pero idealmente vos tenés que poner las velas en un lugar en donde puedan quedar durante todo el tiempo que van a estar encendidas que ya vamos a ver cuánto es en un minutito y lo ideal es no mover las velas después de haber encendido las velas de jánucca durante todo el tiempo que tienen que estar encendidas que es media hora después de la salida de las estrellas después de anochecer media hora en qué momento se encienden las velas de jánucca cuando nuestra costumbre es encender las velas de jánucca inmediatamente con shkia zahama con la puesta del sol entre la puesta del sol y la salida de las estrellas hay un tiempo depende del momento del año a veces son 20 minutos a veces son 30 minutos a veces menos entonces si vos perdés las velas de jánucca cuando todavía es de día se acaba de poner el sol y todavía hay luz entonces tenés que poner tanto aceite de manera tal que estén encendidas durante 30 minutos o sea que llegue el anochecer y las velas queden encendidas durante el anochecer media hora si uno tiene velas las velitas clásicas que uno vende para jánucca no duran más de media hora entonces es mejor encender las velas de jánucca más tarde durante la noche de manera tal que estén media hora prendidas durante la noche si la vas a prender durante el día se te van a acabar a la media hora y va a llegar de noche y no encendiste las velas de jánucca durante la noche eso es lo ideal eso es lo ideal si no no lograste encender las velas de jánucca en la puesta del sol por lo que sea no tuviste tiempo lo que sea puedes encenderlo durante toda la noche solo que lo adecuado es bendecir por las velas de jánucca cuando hay gente en la casa despierta esta lógica esta cuestión la lógica es como dijimos antes pirsuma y nisa la cuestión es publicar el milagro de jánucca entonces tiene que haber gente despierta si vos vivís solo ok vivís solo entonces encender la vela de jánucca está bien o sola también encender la vela de jánucca como vamos a estudiar pero si hay gente en tu casa lo correcto es que la vela de jánucca se vean estén públicas entonces si vas a encender las velas de jánucca de noche asegurate que la gente en casa esté despierta por lo tanto si vos llegaste a tu casa muy tarde y la gente en tu casa están durmiendo lo adecuado es despertarlos y encender las velas de jánucca y decir la bendición pero si por alguna razón están durmiendo no se quieren despertar y vos todavía no cumpliste tu mitzvah de jánucca podés encender las velas y podés bendecir también por el encendido de las velas hay sobre quien apoyarse digamos para decir la braja también y por supuesto que si vos dormís solo en tu casa o en tu cuarto o lo que sea en un hotel no importa podés encender las velas de jánucca durante toda la noche y decir la braja en el momento en que las estés encendiendo en cualquier momento de la noche después de que las velas de jánucca estuvieron encendidas media hora después de la salida de las estrellas las podés apagar si querés y por supuesto que las podés mover de lugar ya está ya cumplieron su cometido digamos de estar encendidas media hora después de la salida de las estrellas cuando llega el horario de encender las velas de jánucca está prohibido empezar actividades que te vayan a llevar tiempo de manera tal que te puedas llegar a olvidar de encender las velas de jánucca no es momento para estudiar si ya empezaste a estudiar antes de encender la vela de jánucca tenés que interrumpir cuando llega el horario y encender las velas de jánucca de la misma manera está prohibido comer pan o mezoine o sea pan que no es necesario decir la bendición después de las comidas largas etcétera más que 56 gramos está prohibido antes del encendido de las velas porque también te podés quedar ahí comiendo la comida y al final te olvidaste de encender las velas de jánucca pero si podés comer alguna fruta o beber lo que sea agua algún líquido esto si está permitido lo que no está permitido es hacer una comida digamos antes del encendido de las velas de jánucca si llegó el anochecer y todavía no encendiste las velas de jánucca entonces esto quizás no es tan práctico en todos los casos pero lo correcto es primero hacer el rezo de la noche antes del encendido de las velas de jánucca ¿por qué? porque el resto de la noche lo hacemos todos los días Tadir Bishain Tadir Tadir Coy de lo que es frecuente y lo que es menos frecuente adelantamos lo frecuente a lo menos frecuente excepto excepto si ahora vos no tenés un Minyan y sabes que más tarde vas a tener un Minyan un Quorum etcétera para rezar entonces podés prender la vela de jánucca y rezar después pero si igual no vas a tener Minyan es primero rezar y después prender la vela de jánucca ¿cuál es el Seider? ¿cuál es el orden del encendido? te vestís las ropas que te pondrías siempre para rezar por ejemplo los jacís los ponemos el sombrero los ponemos el gartus el cinturón este que divide la parte animalística y la parte humanística digamos de la persona no es necesario no es necesario ponerse la ropa de llaves para encender la vela de jánucca antes de encendido se dicen tres bendiciones el primer día y el resto de los días dos bendiciones la primera bendición es ayer que Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó encender una vela de jánucca esta es la primera braja la segunda es que Dios hizo milagros para nuestros padres en aquellos días en estos tiempos y la tercera es agradecemos que llegamos a este momento ¿dónde mandó Dios a encender las velas de jánucca? como decimos la braja que Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó encender las velas de jánucca jánucca es un yomto rabínico no hay ningún ningún versículo en la toira donde diga tal día a tal hora vas a encender la vela de jánucca no existe una cosa así entonces ¿cómo decimos una bendición de que Dios nos mandó a hacer esto? la respuesta es esto lo dice el Rambam bien famoso Dios nos mandó a escuchar a nuestros sabios es un versículo en la toira no te apartes de aquellos que te digan tus sabios ni a diestra ni a siniestra ni a derecha ni a izquierda entonces nuestros sabios dijeron que encienda la vela de jánucca por derivación digamos por asociación al cumplir las palabras de nuestros sabios que dijeron encender la vela de jánucca estamos cumpliendo las palabras de Dios que dijeron que nosotros escuchemos a los sabios esto es esto es lo que nos mandó con sus preceptos y encender la vela de jánucca este es el concepto de esta braja digamos de esta bendición el que no encendió la vela de jánucca la primera noche entonces cuando encienda por primera vez este año dice las tres bendiciones con jejeiano el segundo día o la segunda vez que la encendés ya no decís jejeiano que Dios te dio vida y te hizo llegar a este momento porque ya llegaste ayer o anteayer lo que sea solamente la primera vez que encendés tres brajot y a partir del segundo día o la segunda vez que encendés dos brajot nada más después de las bendiciones la persona enciende las velas y empieza como dijimos antes con la vela nueva en la izquierda a derecha y esto como que es una muestra de honor por este nuevo día de jánucca que está llegando empezar por la vela que corresponde a ese día después se suele cantar una canción que es un texto que está en los sidurí maneiros al alu etcétera todo un cántico que ahora no viene al caso toda la cuestión el punto es que agradecemos a Dios por los milagros que nos hizo y por estas velas que estamos encendiendo que recuerdan esos milagros ahora bien ¿quiénes son los que encienden la vela la vela de jánucca jánucca tiene una relación especial con las mujeres específicamente es un diomtef muy relacionado con las mujeres ¿por qué? tanto tanto el decreto tanto el decreto acá mi hija me pregunta ¿por qué no encendemos la vela de jánucca a las mujeres? ahora va paciencia vamos paso a paso tanto el decreto de de jánucca propiamente dicho quiero decir las dificultades que vivió el pueblo judío en ese momento uno de los decretos de los griegos para desmoralizar y destruir al pueblo judío fue que toda chica que se casaba por primera vez etc la gente entiende toda chica que se casaba por primera vez antes de estar con su marido tenía que estar con el gobernador del pueblo y esto era algo terrible desmoralizaba a la gente ahora honestamente no recuerdo pero tiene un nombre en castellano incluso esto en español hay un nombre de esta cosa no era algo solamente de los griegos esto generación tras generación lamentablemente a muchos como como derecho de pernada ok tuvo en toda la edad media en los nobles exacto hasta el 1800 en Italia pero se pagaba un impuesto se pagaba un impuesto a cambio del derecho de pernada hoy veis terrible 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 siquiera el pensamiento pero bueno esto se les ocurrió para desmoralizar a la gente entonces ahí ya tenés un asunto en el cual las mujeres están directamente relacionadas con Hanukkah otro asunto en el milagro de Hanukkah no solamente los sufrimientos que dijimos de Hanukkah sino en el milagro mismo el milagro de Hanukkah empieza con una mujer que se llamaba Yehudis Yehudit ella es sabida la historia por lo menos el punto importante de la historia era hija de Yochanan Coingodell y era una chica muy linda y el general principal de los griegos en ese momento que estaba no recuerdo ahora el nombre pero en ese momento quería nada quería hacer sus cosas con ella entonces ella dijo bueno vamos pero antes vamos a comer algo y vamos a beber algo y después hacemos lo que haya que hacer muy bien entonces le dio de comer un montón de queso y eran queso fuerte estos salados y después le dio de beber un montón de vino porque el tipo tenía mucha sed y el tipo se durmió entonces cuando se durmió agarró la espada y a Yehudis le cortó la cabeza y se la llevó llevó la cabeza y se la mostró a los Yehudim a sus hermanos etc a los macabeos para indicarles bueno ahora los griegos no tienen más líder no tienen más general entonces salieron todos los macabeos a luchar contra los griegos y los griegos vieron que su general estaba muerto y ahí empezó así empezó la rebelión digamos de Hanukkah después del resto es historia pero empezó con una mujer que dice que de vuelta las mujeres tienen un papel especial en todo el milagro de Hanukkah por este asunto que las mujeres tienen este papel especial la mujer también tiene que encender las velas de Hanukkah paréntesis hay una frase talmudica famosa que las mujeres están exentas todas las mitzvot relacionadas al tiempo cuando una mitzvah llega de tanto en tanto por ejemplo Matzempeysa justamente es una excepción pero lo digo a propósito es una mitzvah que llega de tanto en tanto las velas sí sí imagíname no porque prendemos ahí va ahí va paciencia paciencia acá mi hija me está presionando con las preguntas las velas ahí va ahí va ahí va paciencia las mujeres están exentas de todas las mitzvahs que están relacionadas con el tiempo como tocale shoifar en Rosh Hashanah y así sucesivamente al respecto del paisaj hay un limud hay un estudio específico al respecto de por qué tienen que comer matzah a la noche del paisaj a pesar de que es una mitzvah relacionada con el tiempo al respecto de Hanukkah las mujeres también están obligadas a encender las velas de Hanukkah por esto que acabamos de explicar que está la mujer está muy ligada al milagro de Hanukkah y a los sufrimientos de Hanukkah al respecto de las velas de llaves las velas de llaves también la mujer se acostumbra que la mujer es la que enciende la vela de llaves el hombre también si no hay mujer tiene que encender porque nuestros sabios explican que la mujer así está escrito apagó por así decir la vela del mundo que era Adam Arrillo el primer hombre porque le dio de comer el fruto etcétera entonces ahora que venga que venga y que encienda velas al respecto de llaves que también es una mitzvah que viene de tanto en tanto cada siete días llega llaves a pesar de que es más común que las otras mitzvot de tanto en tanto y por eso no decimos Shegeyanu porque igualmente todas las semanas se repite llaves bastante común pero no deja de ser una mitzvah que viene de tanto en tanto nuestros sabios explican cuando uno observa los diez mandamientos hay dos versiones de los diez mandamientos en la Torah la primera está en Parshas Isroi y la segunda está en Parshas Vaishanan en Parshas Isroi la Torah dice recuerda el día de Chaves para santificarlo obviamente Chaves es uno de los diez mandamientos en Parshas Vaishanan la Torah dice Moise cuando repite la Torah dice cuida guarda el día de Chaves para santificarlo en la primera vez que Moise se confundió la primera vez Dios dijo Zahor recuerda y Moise no se acordaba bien y dijo guarda obviamente no es así la explicación nuestros sabios dicen recuerda y guarda fueron dichos a la vez solo Dios puede decir dos cosas a la vez nosotros no funcionamos en paralelo funcionamos en serie decimos una cosa por B no podés decir dos cosas juntas no se entiende nada pero Dios no tiene estas limitaciones entonces él dijo dos cosas juntas y de aquí aprendemos Zahor es una mitzvah positiva es algo que tienes que hacer Shomor es algo que tienes que guardar al respecto de Chaves por cuanto fueron dichos juntos entonces la mujer también tiene que hacer todas las mitzvot aunque perdón guardar todas las mitzvot más allá de que se están relacionadas con el tiempo las mitzvot prohibitivas las tiene que cuidar y por lo tanto por cuanto en respecto de Chaves fue dicho junto con hacer todas las mitzvot la mitzvah de Chaves la tiene que cuidar y hacer a pesar de que viene de tanto en tanto por esta cuestión de que están juntos Shomor y Zahor entonces ya explicamos por qué la mujer prende las velas de Chaves porque ella apagó la vela del mundo que era el primer hombre por qué la mujer tiene que cumplir Chaves porque están juntos la parte positiva de hacer en Chaves que es Zahor con la parte negativa de no hacer que es Shomor pero qué pasa con las velas de Hanukkah vamos a entender vamos a estudiar por qué las mujeres no prenden la costumbre es que no prenden la vela de Hanukkah pero un poquito de paciencia por cuanto las mujeres estuvieron en el milagro en una forma muy importante como explicamos a lo largo de media hora de la obligación del encendido de las velas de Hanukkah la costumbre es que las mujeres no hacen ningún tipo de trabajo en la casa no lavan platos no cocinen etcétera no hacen trabajos acá trae todos los trabajos que están prohibidos en Yomtef hay otros que dicen los que están prohibidos en Holamoyed no voy a entrar en todos los detalles de esto la costumbre es que las mujeres se sientan media hora y no hacen no hacen nada no tienen que hacer la comida no tienen que lavar los platos no hacen ninguna cuestión como rindiéndole honor a la mujer que participó en forma tan profunda y tan como explicamos de la de la fiesta de Hanukkah del milagro de Hanukkah etcétera acá dice que cocinar y preparar comillas está permitido para la mujer mientras las velas están encendidas pero que lo ideal es que la mujer no tenga que hacer ningún trabajo ¿cuál es la obligación de la mujer al respecto del encendido de las velas de Hanukkah y esto que viene ahora es interesante es interesante también la mujer y todo el resto de la familia están obligados al encendido de las velas de Hanukkah como explicamos que ellos también estuvieron en el milagro solo que la costumbre es que la mujer cumple su obligación del encendido de velas de Hanukkah a través del marido o los chicos a través del padre las chicas quieren decir a través del padre y lo adecuado es que la mujer esté presente mientras el marido está diciendo las bendiciones si una mujer vive sola y no hay marido no hay padre etcétera pues tiene que encender las velas de Hanukkah tiene que hacer las bendiciones exactamente igual que un hombre no hay ninguna ninguna diferencia pero si una mujer está casada y tiene marido está ahí etcétera el marido enciende las velas de Hanukkah y es el que dice las bendiciones la costumbre también es que los varones en la casa a partir de una edad de educación a partir de no sé cuatro, cinco, seis años encienden su propia menoira siempre y cuando no sea peligroso que jueguen con fuego etcétera pero encienden su propia menora ¿por qué es que las mujeres no encienden la menoira cuando está el marido? yo encontré dos razonamientos más allá de que es una costumbre y no se puede decir bueno ¿por qué la costumbre? la costumbre es la costumbre y ya está no hay mucho más que preguntar pero yo encontré en un Sefer Aminagim se llama el libro de las costumbres de Jabal se traen dos ideas una la menciono pero en el mismo libro la rechaza no es el que estamos estudiando estamos estudiando otro libro pero el mismo libro que la menciona la rechaza y la otra es la que trae el rebe una opinión dice tu esposa es como tu cuerpo es como vos marido y mujer son una cosa son juntos entonces cuando el marido prende la vela de Hanukas es como que la mujer está encendiendo la vela de Hanukas no es necesario que la mujer encienda esto es una opinión y el rebe escribe sobre esta opinión no me parece en absoluto no va esto no me parece para nada no porque la mujer no sea esto es una lógica talmúdica no porque la lógica esté mal sino porque no se aplica a esta cuestión no tiene nada que ver y lo que trae el rebe es que antiguamente las mujeres no sabían decir la bendición no sabían decir la bendición y por qué digo antiguamente hay que entender un poco cómo funcionaba el mundo antiguamente justamente las mujeres no tenían el mismo acceso a la educación que se tiene hoy en día hoy en día Boru Hashem gracias a Dios tanto los hombres como las mujeres estudian un montón de cuestiones tienen acceso a la información acceso a la educación etcétera y de hecho hoy en día es entre comillas es sabido por ejemplo las hijas de Rashi y estamos hablando de años 1000 1100 las hijas de Rashi eran expertas en el Talmud y Rashi estudiaba con ellas entonces es relativo decir perdón cuánto es antiguo y cuánto no es antiguo pero sin duda hoy en día hay acceso y las mujeres saben no son ninguna tontas pero antiguamente antiguamente cuando no había educación y no estudiaban entonces tampoco sabían sabían decir las bendiciones entonces era el marido el que encendía por ellas porque ella no sabía bendecir a partir de eso quedó la costumbre de que es el marido el que enciende como costumbre pero si una mujer vive sola tiene que encender la vela de Hanukkah ella apagó ella apagó y bueno evidentemente el marido la ayudaba ella acá me dice mi esposa mi hija y las velas de llaves entonces si sabía la bendición de la vela de llaves y no sabía la bendición de la vela de Hanukkah enajiname es verdad pero puede ser que la vela de llaves la enciende todos los llavosos entonces aprendió la bendición la vela de Hanukkah son ocho días en todo el año eso no sabía decir la bendición que se yo que se yo estas son las razones que yo encontré al fin y al cabo al bottom line como se dice en inglés al fin y al cabo es la costumbre no hay no hay mucho que no hay mucho que decir al respecto es la costumbre si es necesario se le puede decir a la mujer que ella diga las bendiciones por el encendido de las velas de Hanukkah y ella hace que todo el resto de las personas que están observando ese encendido de las velas de Hanukkah cumpla con la mitzvah es totalmente kosher y totalmente adecuado si ella lo quiere hacer si ella lo debe hacer yo que si el marido no puede hablar el marido no está en la casa como vamos a estudiar ahora si el marido encendió en la casa esta es una halajá muy interesante supongamos que la esposa está de viaje se fue a algún lado está de viaje y llegó Hanukkah ahora voy a decir cuál es la costumbre que hace la gente pero primero vamos a la halajá seca digamos la mujer está de viaje y es exactamente igual al revés supongamos que el marido está de viaje y ella está en casa así está escrito acá la mujer está de viaje y el marido está en casa y el marido está encendiendo las velas de Hanukkah en su casa pero y ella ella está de viaje lejos si ella sabe su rayo así está escrito en la halajá su rayo sabe que su marido está encendiendo las velas de Hanukkah en casa en su casa a pesar de que ella no estaba presente halágicamente cumplió su obligación con las velas de Hanukkah a pesar de que ella no estaba presente y lo mismo funciona al revés lo mismo funciona al revés si el marido estaba de viaje y la esposa está en casa y ella enciende las velas de Hanukkah en casa halágicamente esto se dice minadín legalmente hablando en términos de halajá obviamente la ley judía el marido si sabe su rayo sabe que la esposa está prendiendo la vela de Hanukkah en casa él cumplió su obligación de encender la vela de Hanukkah que hace la mayoría de la gente no se apoyan en esto no se apoyan en esto sino que cuando uno tiene que viajar por alguna razón en Hanukkah se ocupa de que pueda estar en un lugar en donde pueda encender su propio Menoira y si por alguna razón uno está en la casa de otra persona y esa otra persona no quiere que uno encienda su propio Menoira porque hay diferentes costumbres hay quienes encienden solamente una Menoira para toda la casa entonces llegó este Javadnik y ahora este tipo quiere encender su propio Menoira y ¿quién sos vos? acá encendemos una Menoira entonces ¿qué haces? le pagás estamos hablando en hebreo se dice fruta algún dinero 10 pesos lo que sea la cuestión no es cuánto le pagás al dueño de casa para ser partícipe del aceite o de las velas de Hanukkah del dueño de casa entonces el dueño de casa te hace a vos cumplir tu obligación del encendido de las velas de Hanukkah el ideal es que vos te lleves tu propia Menoira con tus propias velas o tus propios aceites si te le vos encendes tu propia Menoira e incluso estando fuera de casa incluso si en casa tu marido o tu esposa sea quien fuera que viajó en tu casa igual está encendiendo no importa vos encendés tu propio Menoira de Hanukkah en otro lado y decís las bendiciones pero si no se puede si no se da el caso etcétera por eso es importante saber la alajá podés por ejemplo el marido viajó y la esposa quedó en casa si ella prende las velas y él sabe que ella prende las velas cumplió su obligación de encender las velas de Hanukkah pregunta vale que le avise por Whatsapp si claro que si te digo más interesante más allá de Whatsapp o no y esto lo vimos con toda la historia de la pandemia ponele que estás lejos de tu casa y tu esposa está en tu casa digamos pero vos no estás en tu casa y ella está encendiendo las velas de Hanukkah en tu casa se puede conectarse por el sistema que sea Whatsapp no importa lo que venga y vos estás entre comillas presente en el momento del encendido de las velas y tenés que decir amén a las bendiciones que está diciendo tu esposa tenés que responder amén no es que si no respondes amén no cumpliste no estoy diciendo esto cumpliste aunque no respondas amén pero si vos escuchás en vivo que alguien está diciendo una braja a pesar de que es a través de un sistema electrónico y no es 100% en vivo no es instantáneo ya lo he sabido pero igualmente escuchás esa bendición decís amén si señor si todas las brajas si es un video grabado de antes me pregunta mi hija no no respondes amén porque no se está recitando esa bendición como sabemos esto hay una historia que yo ya la comenté en algún otro momento en Alejandría en Egipto estamos hablando hace muchísimos años había una sinagoga que era tan grande pero tan grande que no se escuchaba al Hassan al que decía el rezo entonces cuando el Hassan decía una bendición mostraban con unos pañuelos que era la hora de responder amén entonces la gente decía amén estaban tan lejos que nada apenas se escuchaba y no había micrófonos no había nada por supuesto de ahí aprendemos que incluso si no es instantáneo porque el tipo dijo amén no sabía de hace cuánto pero no importa con los pañuelos entonces se mostraban y decidieron responder amén a esa bendición está prohibido utilizar la luz de las velas de Hanukkah ¿qué significa esto? por ejemplo este es el ejemplo que se trae en el Talmud yo quiero contar dinero no se olviden que antiguamente no había lámparas no había no había estas cosas entonces la vela que prendías esa era la luz si está oscuro se acabó está oscuro a lo sumo la luz de la luna yo qué sé pero está oscuro en serio entonces uno podría pensar bueno aprendí 5, 6, 7, 8 velas voy a beneficiar de esta luz si no no veo nada voy a contar el dinero abajo a la luz de las velas voy a leer un libro a la luz de las velas esto está prohibido la vela de Hanukkah está prohibido utilizarlas tanto una utilización mundana por ejemplo contar dinero o una utilización de una mitzvah por ejemplo estudiar Torah a la luz de la vela de Hanukkah está prohibido incluso encender de Adlikes Neires Hanukkah ok encender las velas de Hanukkah de otra vela de Hanukkah la costumbre es ser estricto y no encenderla en el Yuhonoruch para los Esparadim dice que sí se puede encender Nerminer una vela de otra vela pero el Ramo el Rabino digamos cabecera para los Ashkenazim les dice que la costumbre es no encender una vela de otra vela por esta cuestión de no utilizar para ninguna otra cosa que para Hanukkah las velas de Hanukkah y para no tropezarse con este tener beneficio de la vela de Hanukkah como ya expliqué antes justamente se enciendo llamas se enciendo una vela adicional que se la llama la vela sirviente servidora algo por el estilo esas llamas de manera tal que al estar todas esas velas encendidas por ejemplo tres velas de Hanukkah porque es la tercera noche más la cuarta que es el Yamash que está más alto o a un costado como ya expliqué ahí cuando te beneficias de la luz te beneficias de la luz del Yamash no de la luz de las velas de Hanukkah sino de la luz del Yamash es un recordatorio nada más no es acá que luz es más fuerte y que es menos poderosa no, no es un recordatorio que no estás utilizando no estás teniendo beneficio de las velas de Hanukkah acá hay toda una explicación de cómo se encienden las velas en la sinagoga no, lamentablemente con toda la pandemia etcétera no tiene mucho sentido detenerse en toda la explicación de las velas en la sinagoga el punto es que se encienden velas de Hanukkah en la sinagoga de noche y de día y lo ideal es que estén todo el día encendidas si es que hay gente ahí dando vueltas Pirsume inicia publicar el milagro cómo se enciende las velas de Hanukkah el viernes esto es importante Hanukkah por supuesto son ocho días y en ocho días siempre te va a tocar los llaves sin duda incluso a veces toca dos si Hanukkah empieza en llaves si termina en llaves pero cómo se encienden las velas de Hanukkah en el viernes a la noche después primero encender las velas de Hanukkah porque cuando la mujer enciende las velas de Chávez acepta Chávez una de las leyes de Chávez es que no se puede encender fuego justamente es una de las que está escrita claramente en la Torah lo dice Baru Esh el Holt Moshe dice no puedes encender fuego en ninguno de tus asentamientos en el día de Chávez entonces cómo vas a encender la vela de Hanukkah si ya aceptaste Chávez fuiste no puedes encender la vela de Hanukkah primero se enciende la vela de Hanukkah y después se enciende la vela de Chávez ahora bien antes dijimos que la mitzve en tiempo la mitzve de las velas de Hanukkah es media hora en el anochecer y a veces en general viernes a la tarde en el horario que se enciende las velas están todos corriendo para acá que falta para Chávez que vamos a poner que vamos a sacar cocinaste esto pusiste lo otro sacaste esto está todo pata para arriba entonces no es la hora de quedarse mirando las velas de Hanukkah a decir que lindo de hecho el Friedrich Rebe el Rebe anterior decía uno se tiene que sentar y mirar las velas de Hanukkah y escuchar escuchar el mensaje que te cuentan las velas de Hanukkah entonces uno se sienta y cuenta historias y habla de Hanukkah y las velas de Hanukkah y las enseñanzas de Hanukkah etcétera etcétera y si se enciende con velitas hay que conseguir velitas más largas para el viernes porque las velitas clásicas son cortitas y se apagan bastante rápido entonces uno tiene que conseguir velas más largas más grandes o más anchas lo que sea para el viernes si uno quiere uno puede encender las velas de Hanukkah el viernes a partir de Plaga Minha no voy a explicar todos los detalles de lo que es esto porque es muy largo no viene al caso pero Plaga Minha es un horario en la tarde es aproximadamente una hora y cuarto aproximado no es así exacto y no quiero entrar en los detalles aproximadamente una hora y cuarto antes de la puesta del Sol aproximadamente depende del año de la época del año etcétera se podría encender las velas de Hanukkah en ese horario pero tenés que asegurarte de que van a quedar encendidos un largo rato o como tenés hasta que se hace de noche y después media hora durante la noche que dice que tenés que poner bastante aceite para que queden encendidas mucho tiempo si una mujer ya encendió las velas de llaves y se olvidó de encender las velas de Hanukkah ponerle que vive sola o está lo que sea ella encendió la vela de Hanukkah no debe encender las velas de Hanukkah una vez que aceptó llaves de hecho entre paréntesis quizá cabe decirlo simplemente para para tener registrado for the record como dicen para el registro si una mujer no encendió las velas de llaves hay un montón de leyes sobre las velas de llaves pero si una mujer no encendió la vela de llaves el viernes y se hizo de noche no debe encenderlas más tarde porque está tragrediendo llaves no se debe encender más tarde hay se olvidó etcétera el llave siguiente tiene que encender una vela adicional por haberse olvidado de llaves anteriores y por el resto de la vida tiene que encender una vela más en recuerdo de que una vez se olvidó de la vela de llaves esto lo digo simplemente para terminar la idea no tiene que ver con alguien que por alguna razón nunca encendía las velas porque no sabía porque no le enseñaron etcétera y de un día para el otro o lo que sea le enseñaron y empezó a encender las velas no es que tiene que contar cuántos yabatote en mi vida yo no encendí velas ah fueron aproximadamente 1433 entonces voy a juntar 1433 velas más las velas de llaves no es así no hay que exagerar no hay que hacer cosas raras tiene que tener sentido sentido común la cosa encender la vela de llaves y ya está ok si es necesario si llega a ser necesario mover las velas de llaves la vela de Hanukkah perdón las velas de Hanukkah en llaves una vez que se apagaron mientras están encendidas no se pueden mover estamos hablando de leyes de llaves no se pueden mover pero si llega a ser necesario moverlas una vez que se apagaron tenés que ser cuidadoso y cuando las vas a prender poner un pedazo de pan o alguna cosa que utilices en ese mismo banquito donde están las velas de Hanukkah para que cuando se apaguen puedas mover esa vela de Hanukkah esto se llama leyes de muktze no voy a entrar en los detalles es una cosa gigante en el yucanaro que llaves leyes de cosas que se pueden mover en llaves y cosas que no se pueden mover en llaves como se encienden las velas de Hanukkah al final de llaves por supuesto uno debe esperar que termine llaves hay que fijarse en los calendarios el horario en que termine llaves entonces uno primero hace Avdallah primero hace la separación la ceremonia digamos de separación entre llaves y el día hoil normal mundano y después encender la vela de Hanukkah que pasa si las velas de Hanukkah se apagaron velas de Hanukkah que se apagaron y en general si vos venís a ordenar a acomodar las mechas para encender las velas bien y se apagaron vos estabas acomodando algo para que se prenda mejor estabas moviendo a un costadito y se apagó o se apagó sola porque sopló un viento ojo en paréntesis no hay que encender la vela de Hanukkah ni de llaves estos son leyes de llaves en un lugar donde sopla viento porque seguro que se van a apagar no tiene ningún sentido tenés que tener cuidado toda una ventana toda una puerta no se enciende la vela de Hanukkah dijimos que la vela de Hanukkah se enciende en el creo que se llama vano la parte hueca de la puerta pero por supuesto que no sople el viento ahí porque si no tiene ningún sentido se enciende la vela de Hanukkah y la puerta en general está abierta cuando uno enciende la vela de Hanukkah en esa puerta que no se cierra etcétera bueno se apagaron las velas de Hanukkah por lo que sea alágicamente ya cumpliste tu obligación en el momento en que encendiste las velas porque como dijimos antes Adlaka Oizemitzv es el encendido el que hace la mitzv cuando vos la prendiste ya cumpliste la mitzv de las velas de Hanukkah y no es necesario volver a encenderlas y no hay ninguna diferencia cuánto tiempo estuvieron encendidas un minuto diez minutos cuarenta minutos no importa solo que de vuelta no es necesario encenderlas de vuelta solo que es apropiado volverlas a encender siempre y cuando estés dentro de la media hora esta durante la noche donde es el tiempo de encendido de la menoiro si vos pusiste las velas de Hanukkah en un lugar donde soplaviento como dijimos antes si se apagaron obviamente no lo deberías hacer pero hiciste no y se apagaron no cumpliste tu obligación antes dijimos que si se apagaron porque se apagaron bueno cumpliste porque el encendido es la mitzv pero si vos lo pusiste en un lugar donde seguro que se van a apagar al lado de la ventana el soplaviento ahí no cumpliste tu obligación y tenés que volver a encender las velas de Hanukkah solo que no tenés que decir la braja porque la bendición ya la dijiste y en la práctica la encendiste solamente que la encendiste de una forma mal porque ahí se iban a apagar seguro entonces no digas de vuelta la bendición si vos pusiste aceite muy poco aceite en la vela de Hanukkah y no alcanza para que encienda media hora durante la noche y después agregaste más aceite no cumpliste tu obligación de las velas de Hanukkah porque en el momento como dijimos antes Hadlaka o Isemitzve es el encendido el que hace la mitzve el que performs no sé cómo se dice la práctica llevar a cabo la mitzve es el encendido entonces vos acá la encendiste de una manera tal que sabés que no iba a estar encendida mucho tiempo porque pusiste muy poco aceite es como dijimos antes la pusiste frente a la ventana donde sabés que el viento tarde o temprano va a soplar y la va a apagar entonces tenés que volver a encender las velas pero sin decir la bendición sin decir la bendición hay que ser cuidadoso de encender las velas de Hanukkah que se apagaron del shamash de esta vela servidora digamos porque la costumbre es que uno es estricto como dijimos antes y no de las otras velas de Hanukkah que quedaron encendidas y si se apagó el shamash no le enciendas de otra de las velas de Hanukkah encenderá con un fósforo y ya está otra cosa todo esto no estamos hablando de llaves porque ya me decimos que no se puede no se puede encender la vela de Hanukkah en llaves propiamente dicho sino que se enciende antes de llaves si ocurre esto lo hablamos pero vale la pena repetirlo si ocurre que el que enciende la vela por ejemplo el padre llega siempre muy tarde a casa tiene un trabajo X y llega muy tarde a casa y la gente no está despierta ya están durmiendo entonces si hay posibilidad de esperarlo para que encienda la vela de Hanukkah etcétera entonces lo correcto es esperarlo pero si cuando llega a casa ya van a estar todos durmiendo entonces le puede pedir a su esposa o a alguna de las otras personas en la casa que encienda la vela de Hanukkah siempre y cuando el padre no sea se dice en hebreo Magpid Magpid es exquisito estricto ahí está quien dice yo lo quiero encender no quiero que la encienda más nadie que yo bueno si vos sos así estricto entonces cuando llegues a tu casa vas a tener que despertar a la gente en casa y encender la vela de Hanukkah que esto como lo estudiamos anteriormente y si el padre permite que otro encienda la vela de Hanukkah en la casa y después cuando él llegue enciende sus propias velas el padre tiene que tener en mente de no cumplir su obligación de las velas de Hanukkah con las velas que encendieron en casa yo voy a encender la mía propia no te preocupes vos encendés la tuya que los chicos coman se vayan a dormir y cuando yo llego yo que sé hay trabajos de todo tipo el tipo llega a las 4 de la mañana que querés que todo el mundo me espere a mi hasta las 4 de la mañana no tiene sentido entonces encendé las velas comé la cena y yo después cuando llegue encendré mis propias velas la costumbre es que el hombre es el que enciende la vela de Hanukkah si vos evaluás que en tu casa va a traer más luz y más energía y más entusiasmo y más idishkeit y más etc y vos evaluás que esto es lo correcto en tu casa ¡Sai gesund! Hacelo con salud hacerlo con alegría y que la mujer encienda la vela de Hanukkah creo que vale la pena un pequeño pequeño paréntesis en la alhajá en la ley judía el lugar que tiene el minag la costumbre es extremadamente importante no es simplemente ¡Ah! ¡Mirá este mechuguinas! ¡A mí qué me importa! No, no, no obviamente una costumbre válida del pueblo judío una costumbre que a mí se me ocurrió de un día para el otro vamos a tomar todos coca-cola esta es la costumbre ¿Qué coca-cola? ¿Dónde está coca-cola? No existe entonces costumbres del pueblo judío que están en el yujonoruj en el código de judía o en los escritos de diferentes lugares Rebeim o Tzadikim etc esto es súper importante súper importante pero por el otro lado estamos hablando acá de que hay una costumbre de una comunidad determinada que las mujeres no encienden pero la mujer puede encender sí, claro que sí sí claro que sí no solamente puede encender sino que dado el caso de que en el caso incluso de la costumbre de que el marido prende si el marido no está es la mujer la que enciende claro que sí esto que viene ahora básicamente lo explicamos lo leo un poco más rápido si una persona se fue de viaje y está fuera de su casa y llegó el momento de encender las velas de Hanukkah y uno se prepara a la noche o sea uno está uno tiene la intención de la noche de volver a su casa entonces tiene que esperar y no encender las velas de Hanukkah hasta que vuelva a su casa si vos tenés la intención de volver te fuiste le tenés la intención de volver a la noche para encender las velas de Hanukkah entonces te esperamos por así decir pero si vos te vas a quedar a dormir en otro lugar a la noche la costumbre es prestar atención la costumbre es que vos enciendas tu propia Menoira en el lugar en donde te estás quedando no vas a pasar la noche en tu casa la vas a pasar en otro lado la costumbre es que te llevas tus velas y tu Menoira etcétera y vos encendés tu vela de Hanukkah incluso si tu esposa enciende en tu casa cosa que tiene que hacer porque en cada casa tiene que estar la luz la vela de Hanukkah y el milagro de Hanukkah etcétera vos encendés en donde te estás quedando fuera de tu casa pero si tu esposa no va a encender en tu casa por la razón que sea no sé no quiere no puede entonces vos tenés la obligación de encender la vela de Hanukkah en donde vos te estás quedando antes dijimos la costumbre es que vos encendés donde te estás quedando pero eso es si tu esposa prende en su casa pero si tu esposa no prende en su casa entonces donde vos te estás quedando ahí tenés que prender vos tenés que encender la vela de Hanukkah o la otra opción es como expliqué anteriormente que vos le pagues al dueño de casa algo simbólico algún dinero para participar del encendido de las velas de Hanukkah del dueño de casa en el lugar en donde te estás quedando la costumbre es que cada uno prende sus propias velas de Hanukkah y con esto cumple la mitzvah pero si una persona no quiere prender la vela de Hanukkah por lo que sea no quiere porque no cumple la mitzvah como corresponde o lo que sea lo adecuado es que pague al dueño de casa que enciende la vela de Hanukkah para participar del encendido de la vela de Hanukkah y lo ideal es que también diga la bendición que hace milagros para nosotros etcétera pero todo esto lo digo porque está escrito acá pero todo esto hay que siempre ver cada caso tener cuidado no ofender no molestar hay que pensar y sopesar las cosas varias veces antes de decir cualquier cosa que pasa con el aceite que sobra el aceite que sobra en la Hanukkah dentro a veces se apagan las velitas y no se consume todo el aceite el aceite que sobra ahí después de los días los ocho días de Hanukkah es un aceite que se utilizó para hacer una mitzvah o que se se paró digamos para hacer una mitzvah y por lo tanto está prohibido utilizarlo para otra cosa entonces hace después de Hanukkah una fogatita una fogata con fuego y que más el aceite que sobró por supuesto esto está hablando del aceite que sobró en la Menoira si uno compró una botella de aceite y le sobró en la botella de aceite ese aceite no fue separado para hacer una mitzvah ese aceite lo puedes usar para lo que quieras a menos que hayas dicho verbalizado este aceite lo voy a usar solamente para Hanukkah bueno ese aceite no lo puedes usar para ninguna otra cosa como dijimos al comienzo de la clase se agrega en el rezo a Lanissim por los milagros que Dios nos hizo tanto en el rezo de la mañana como en la tarde y de la noche de los días de Hanukkah durante el día se agrega Halel que son una serie de salmos que son alabanzas a Dios en Virjas Amos en la bendición después de las comidas también se agrega se agrega a Lanissim no se dice Tajanum no se dice súplicas en los ocho días de Hanukkah y hay varios minagim y con esto vamos a terminar a Ibañas varias costumbres la costumbre esto es algo bien Javadnik esto es un libro Javadnik la costumbre Javadnik es encender menoyros velas de Hanukkah en lugares públicos en el shopping en la puerta de la municipalidad en diferentes lugares con el objetivo de Pirsum y Nisa justamente publicar el milagro de Hanukkah hay que saber que no se cumple la mitzvah de las velas de Hanukkah con el encendido público digamos que uno ve en el shopping las velas encendidas no se cumple con esas velas pero si se dicen las bendiciones adecuadas cuando uno prende las velas en el horario que corresponde por lo menos después de Plaga Minja una hora y cuarto antes aproximadamente de la noche de ser es una costumbre del pueblo judío comer comidas aceitosas en Hanukkah recuerdo del milagro del aceite hoy en día con todas las cuestiones alimentarias etcétera se sabe que el aceite ya no es muy bueno y menos si está frito es un peligro entonces cada uno según sus posibilidades la costumbre es comer comidas aceitosas latkes y sufganiot etcétera latkes son estas comidas de papa frita sufganiot son las donas qué sé yo es una costumbre del pueblo judío jugar con un sevigón con la perinola en Hanukkah y hay perinolas que tienen escritas en los cuatro lados de la perinola son cuatro letras gran milagro ocurrió allá y en el hechicero hay quienes tienen perinolas que dicen un gran milagro ocurrió aquí en lugar de allí aquí son perinolas para jugar con la perinola encontré escrito en algún lugar que la costumbre esta de la perinola era que los griegos habían prohibido el estudio de toira entonces los chicos mientras estudiaban torah aparecía un griego cerraban los libros y en realidad pergaminos ni siquiera libros cerraban los pergaminos y sacaban las perinolas y como que estaban jugando a las perinolas y por eso se juntaron se hace un esfuerzo especial de dar de meijan oca hanokageld hanokageld dinero en hanokag el rebe escribe en una fija el rebe dijo en una fija que no encontró la raíz de esta costumbre de donde sale esta costumbre de hanokageld del dinero de hanokageld no se sabe pero es un minag es una costumbre entonces vale vamos para adelante hay quienes dan todas las noches de hanokageld hay quienes dan en la cuarta o quinta noche de hanokag a los chicos a los adultos también de meijan oca hanokageld el dinero de hanokag al respecto del edificio que lo mencioné y no lo expliqué la laja la laja es así si vos ponés está prohibido poner la vela de hanokag por encima de 10 metros prohibido que quiere decir que si la ponés no cumpliste tu obligación de la vela de hanokag esto es lo que quiere decir entonces si vos vivís en una casa la podés poner como dijimos en una puerta hay quienes la ponen afuera de su casa en Yerushalayim como explicamos también y hay quienes la ponen frente a la ventana frente a la ventana entonces si vos vivís a la calle frente a la ventana está bien pero si vos vivís en el piso 10, 20 no importa lo que sea por encima de 10 metros de alto entonces no tiene sentido ponerlo en la ventana la menoira porque no no estás cumpliendo con publicar el milagro de Hanukkah porque igual tu ventana está tan alta que nadie está viendo esto nadie lo puede llegar a ver entonces ahí lo correcto es ponerlo frente a una puerta e incluso el Talmud dice que en un momento de Shmet Shmet significa cuando los los romanos decretaron terribles decretos contra el pueblo judío y uno de ellos era no encender las velas de Hanukkah no decían el bris no estudiaban toiro etcétera no podían ponían la menoira en una mesa adentro de la casa que incluso se podía llegar a confundir con luz velas para hacer luz porque está oscuro entonces ahí no había peligro pero entonces si vos vivís en un piso alto ponelo en frente a una puerta o en una mesa no tiene sentido ponerlo frente a una ventana hay opiniones que dicen que incluso así no cumplís tenés que ponerlo abajo del edificio en la puerta del edificio pero no he visto que la gente haga esto existe la opinión pero no he visto que la gente haga esto vivís en un edificio y lo pones en la puerta en una mesa y con esto cumplís ah y está del piso de la calle a qué sé yo 20 metros del piso de la calle o 15 metros del piso de la calle no pasa nada porque a tu casa está a la altura que corresponde está a menos de 10 metros de alto en tu casa pues tampoco estás parado a 10 metros de altura de la calle estás parado en el piso de tu departamento si no estarías volando por los aires esa es la ley de la menor cuando una persona vive en un departamento alto en el piso de la calle